Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? Hoy día les traigo una base muy pedida chicas y esta es una base relativamente nueva en el mercado. Esta me la mandó de regalo la tienda Peruvian Beauty 83. Voy a poner los datos de la tienda abajo. Si quieren conseguir esta base pueden hacer sus pedidos a Peruvian Beauty los voy a poner como les digo abajo en la cajita de descripción. Esta es la NARS Natural Radiant Longwear Foundation. Esta base viene en un componente de vidrio. Es bastante pesada como pueden ver. La tapita es negra, típico en NARS, un poquito medio satinada y viene con dispensador o atomizador. Cosa que me encanta porque hace mucho más fácil dosificar la cantidad de producto que uno saca y pues uno no termina gastando más de la cuenta. Lo único que no me gusta es que sea de vidrio. No es que no me guste que sea de vidrio sino que siento que si la tengo que llevar en mi kit pesa bastante pero realmente es una base de lujo y sería un poquito tonto para una base de lujo no poner pues un empaque lujoso. El precio de esta base es de 49 dólares con 50 centavos en la página de Sephora en Estados Unidos. Voy a poner la página de Sephora con el link hacia este producto también para que puedan ver un poquito más de qué se trata y la cantidad de tonos que tienen. Tienen 33 tonos disponibles lo cual hay que aplaudir a NARS la verdad por esto porque muchas marcas como ustedes ya saben Tarte ha sacado una nueva base y solamente sacó dos o tres tonos para pieles oscuras y eso sí me parece un poquito parece un poco fuera de época no cuando ahorita con la globalización pues y el internet realmente las marcas tienen que pulirse y sacar tonos para todas las tonalidades de piel y siento que NARS siempre se preocupa en tener suficientes tonos para todo el mundo ya que tienen tonos desde muy claritos hasta el más oscuro son 33 tonos y no solamente eso tienen bastantes tonalidades tienen tonalidades claras perdón tonalidades cálidas y tonalidades frías y también tienen tonalidades intermedias o neutrales así que eso es una maravilla. Voy a leerles un poquito lo que dice NARS al respecto de esta base ok dice base Natural Radiant Longwear Foundation tiene cobertura media o cobertura full depende de cuántas capas le pongas una una capa media dos capas full para qué tipo de piel para todo tipo de piel y acabado tiene acabado súper natural es lo que es está digamos en inglés así que voy a tratar de traducirlo sin tartamudear tanto pero es una base de cobertura media construible para full cobertura dura aproximadamente en la piel hasta 16 horas y no se siente porque es muy muy leve sobre la piel tiene un acabado medio radiante sin ser completamente luminosa pero tiene un acabado radiante que hace que parezca una segunda piel perfecto dice acá dice cómo utilizar bueno puede ser como una beauty blender o puede ser con nada con los dedos inclusive perfecto y también y varias veces dicen que esto dura hasta 16 horas yo creo que en la duración de una base depende mucho del clima y depende mucho del tipo de piel que tenga si tienes piel muy grasosa desde ya les voy a ir contando no es la primera vez que la uso vengo usándola más o menos ya unos cinco días porque la estoy testando y tengo que decir que no creo que sea una base muy adecuada para piel muy grasa no es una base que seque por completo en la piel o sea uno lo aplica y te da tiempo de trabajar es muy fácil de trabajar en la piel y no es una base que se seque así que si no te tocas el rostro en 16 horas puede que te dure bastante pero si haces esto se te va a salir entonces es una base que yo recomiendo siempre sellar aunque sea con un poquito de polvo ok habiendo dicho eso vamos a pasar entonces al demo para que la vean en acción y hume a ver hagamos un close up ok chicas como pueden ver estoy prácticamente sin nada en el rostro no tengo nada 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 lo único que tengo es esta cremita que estoy amando que si no vieron la incluí dentro de mis favoritos de enero esta es la water balm skin prep by sonia roselli muy buena muy buena hidratante porque es de agua ahorita estamos en verano en así que no quiero algo que me haga pues o que se sienta muy pesado sobre la piel y esa cremita está fantástica voy a poner abajo en la cajita de descripción todos los productos de los que voy a hablar hoy día y también donde los pueden comprar aquí en perú está este hidratante la puedes comprar en la tienda dolce manía en la en iraflores voy a poner los datos de la tienda abajo pero bueno el color que voy a utilizar de la base hoy día es santa fe voy a empezar primero con un pan un pan es exactamente del tamaño de una albergita ok y voy a primero ponerlo en este lado del rostro con una beauty blender y este lado del rostro lo voy a poner con brocha para ver realmente la diferencia vamos a empezar entonces con la beauty blender voy a hacer como varios puntos y vamos a empezar el color santa fe realmente me gusta me hubiera gustado que sea un pelito menos amarillo quizás ustedes ya lo van a ver en pantalla y me van a decir qué les parece ok pero me gusta me gusta el tono sobre todo para verano ahorita que estoy un no bronceado pues pero en verano la piel tiende siempre a ser un poquito más oscurita uno se oscurece no voy a ponerlo también en el párpado y en todo este lado del rostro y acá también ok como pueden ver vean la diferencia es un pan del tamaño de una albergita siento que no es cobertura full para empezar siento que es cobertura media y ese pan me ha alcanzado para todo este rostro definitivamente no ha cubierto todas mis imperfecciones estoy viéndome aquí en mi espejo así que voy a darle un pan más y voy a comenzar a ponerlo donde tengo un poquito más de imperfecciones wow bueno chicas ahorita sí ya con una segunda capa puedo decirles que es cobertura bastante bastante full wow ok ok ahora sí me está dando full cobertura de hecho necesitan cuatro pumps si tienes la piel como yo que no tiene muchas imperfecciones sí si tienes más imperfecciones de repente necesites hasta tres pumps para todo el rostro pero wow listo ahora sí ya estamos con los dos pumps de este lado ahora sí es cobertura full chicas y voy a pasar a hacer el otro lado voy a poner de una vez un pump un pump para hacerlo parecido la verdad no siento mucha diferencia entre un lado y el otro definitivamente yo siempre prefiero poner todo con beauty blender porque siento que se ve un poquito más natural voy a tapar mi cabecita de vena de acá la tapó por completo ok ahora sí como pueden ver ya tengo mi corrector he utilizado el fito sernz eclat de sis lee y se lleve con un poquito no mucho polvo chicas con estos de la marca cover effects esos son los perfect setting powders me encantan porque no me quitan mucho el brillo simplemente matifican levemente y esa es la aplicación como pueden ver tiene un glow bastante bonito viéndolo aquí en mi espejo cercano es muy natural para la cantidad de cobertura que tiene siento que se ve muy natural como la vez en la piel yume en comparación a otras bases por ejemplo que me has visto ligera no y suave natural a mí también siento que se ve muy bonita la verdad que yo ya sé yo ya sé si la base me gusta o no pero esto vamos a ir de a pocos ok entonces vean voy a terminar de filmar este tutorial voy a hacer un tutorial con una chica me voy a quedar con la base estamos en verano chicas así que consideren eso acá es un calor terrible y lima es sumamente húmeda ok de ahí tengo que firmar dos vídeos más y de ahí tenemos que almorzar con yume así que más o menos en unas seis horitas estaré de vuelta para contarles qué tal me fue ok chicas han pasado aproximadamente unas cinco horas más o menos yume si como unas cinco horas y voy a finalizar este vídeo porque viendo bien ahorita la base en mi espejito de aumento me doy cuenta que efectivamente es una linda base es súper luminosa pero tengo algunas cosas que no me gustan por ejemplo yo no creo que esta base dure 16 horas en una piel punto número uno porque si te va a durar 16 horas no va a durar 16 horas intacta para empezar llevo cinco horas tengo la piel mixta estamos en verano hace un poquito de calor y siento que me ha marcado esta raya de acá esta línea de expresión nasolabial me la ha marcado bastante acá tengo mi hoyito este acá también me ha dejado como una raya la mayoría de las bases hacen esto en el rostro de cualquier persona que tenga líneas de expresión pero lo que no me gusta de esta base digamos en un 80% se ha mantenido intacta intacta muy natural hemos estado con yume hace un rato descansando afuera en la luz del sol no y me dijiste que se ve súper natural súper natural exactamente pero cuando yo ya la veo con el espejo me doy cuenta que se me ha adherido a ciertos parchecitos de resequedad y yo no tengo la piel seca para nada pero tengo un poquito de resequedad en los contornos de la nariz y en esta zona de acá siento que se ha conglomerado y se está haciendo como cake en esa zona maldita sea el tráfico no puedo creer la gente chicas disculpen el ruido de verdad me desespera pero no hay nada que pueda hacer gracias entonces es una base que yo recomiendo para chicas jóvenes que no tengan tantas líneas de expresión punto número uno punto número dos si eres de piel muy grasa esto no te va a durar mucho punto número tres si eres de piel seca y tienes parches de resequedad se va a adherir a tus parches de resequedad y se va a ver fatal si tienes piel mixta y no tienes parches de resequedad ni muchas arrugas esto se va a ver bellísimo es una linda base la volvería a comprar para mí si fuera esta base para mí yo no la volvería a comprar porque siento que me marca mucho más mis líneas de expresión y la textura de mi piel más que otras bases me gusta para mis clientas me encanta para mis clientas siento que hay chicas que tienen la piel que se presta para este tipo de base no es para todo el mundo yo creo que para pieles maduras esto no sirve para gente que tiene piel seca tampoco y gente que tiene piel grasa tampoco entonces para quién es para gente de piel mixta que no tiene imperfecciones y que tiene la piel bien cuidada si tienes ese tipo de piel esta base te va a servir es hermosa es linda tiene una linda luminosidad vea la estoy mirando en cámara se ve perfecta pero cuando la miro de cerca pues encuentro algunas fallitas que no me gustan se puede hacer un close up bien bien cerquita ok chicas como pueden ver esto no es la base esto es el corrector ok me ha marcado un poquito pero ese es el corrector de Sisley que me encanta es súper hidratante pero siempre todos los correctores nos marcan un poquito pero vean acá ven como me ha marcado y vean acá tengo ahí la marca y acá se está comenzando a como conglomerar un poquito hacerse un poquito cakey al igual que aquí un poquito en el centro de la frente pero por todo lo demás vean vean ese glow la base es bella pero yo les estoy dando la parte les estoy contando la parte no muy bonita de esto una linda base si la recomiendo chicas la verdad pero como les digo necesitas tener la piel adecuada para este tipo de base listo chicas y chicos espero les haya gustado el video y les haya liberado de algunas dudas sobre esta base como les digo es una bella base no estoy diciendo que sea mala simplemente creo que yo no tengo la edad y la piel como para poder llevar esta base a la perfección entonces es eso nada más pero es una linda base y si la usaría con mis clientas más jóvenes definitivamente chicas si les gustó el video no olviden de darle dedito para arriba y también seguirme en todas mis redes sociales estoy como Martín Cataloni que las voy a poner abajo en la cajita de descripción les mando un beso enorme chicas y nos vemos hasta la próxima bye